Estamos en compañía de Antón Tejeda, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la República Dominicana. Y, señores, uno de los temas importantísimos es el tema de la educación en medio de esta pandemia. ¿Qué está haciendo la escuela? ¿Qué están haciendo los colegios? ¿Qué están haciendo las familias en este trajinal del coronavirus? ¿Y qué están haciendo las escuelas, los colegios? ¿Cómo sigue desenvolviéndose la enseñanza en esta situación tan compleja y tan irregular? Antón, está aquí en el rumbo de la tarde. Muchísimas gracias por permitirnos conversar con ustedes. Gracias, Ricardo, a ti y al resto por la invitación. Y aquí a sus órdenes tratar de contestar y de ver si puedo dar un poquito de claridad sobre lo que estamos tratando de hacer en el sector educativo privado. Adelante, Leila. Sí. ¿Cuál es la posición de ustedes de la asociación respecto a cómo hacer las pruebas nacionales este año y cuándo finalizar el año escolar? Gracias, Leila. Mira, nosotros ya públicamente hemos dicho que entendemos que el año escolar debe culminar según está estipulado. En el calendario escolar en el calendario escolar, que sería junio 19, junio 20, más o menos. En cuanto a las pruebas nacionales, yo vi hoy que el ministro de Educación en uno de los programas de televisión hizo algunos comentarios. Sé que Anselt Shekher, que es la persona que maneja el tema de las pruebas nacionales en el ministerio, también hizo unos comentarios. Nosotros en el sector educativo no negamos la importancia de las pruebas nacionales. Sin embargo, entendemos que lo prudente sería posponer las pruebas nacionales hasta finales del verano, que se tomen en septiembre o a finales de agosto, cuando ya la situación esté un poquito más bajo control. Porque sí hay muchos padres que están preocupados con enviar a sus hijos a un lugar donde va a haber una aglomeración de muchachos que no necesariamente se van a acoger a las mejores medidas de prevención. Y no me parece a mí que es lo más prudente. Sin embargo, decía yo que falta bastante tiempo. Abril ya un mes, un mes en pandemia es como seis meses en tiempo normal. Vamos a estar claros. Muchas cosas pueden pasar de aquí a las próximas semanas. Pero esa es nuestra recomendación, que la pospongan hasta finales del verano y que por medio de un arreglo administrativo entre el MESIT, el MINER y las universidades dominicanas permitan a los estudiantes que se están graduando ingresar a las universidades y más adelante certificar esa prueba nacional. Bueno, entonces, ¿ustedes cómo resolvieron el problema de pasar súbitamente de las clases presenciales? Que el currículo establece las 1045 horas. A las clases por la vía de las redes. No todos los colegios estaban preparados para este salto, ni tenían plataformas en las cuales guardar los programas completos de cada una de las asignaturas, de los cursos. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué por ciento de colegios han estado haciendo una relación del proceso de enseñanza a aprendizaje efectiva, real? Vale decir, que comunican los contenidos del currículum, que reciben lo que se supone sea el aprovisionamiento, lo que llamamos ahora competencias del estudiante, pueden medir las competencias. ¿Cuál es el porciento efectivo de lo que los colegios han hecho, los colegios privados? Buenas tardes, don Andrés, gran admirador suyo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mire, en términos del porciento, yo no le puedo dar un porciento. Hay un poquito más de 4.000 colegios privados en la República Dominicana, y van de un extracto social muy bajito hasta algunos colegios aquí que parecen universidades, como he dicho anteriormente. Entonces, hay un tema, hay una correlación entre el nivel socioeconómico de esas instituciones educativas y la efectividad de esa educación virtual. Yo le puedo decir que mientras más alto el nivel socioeconómico, más elevado ha sido la efectividad. Mientras más alto, casi un 100%, y según vayamos bajando, va bajando el porciento de efectividad. Sin embargo, hay que decirlo, los profesores y los estudiantes se la están buscando, un buen dominicano, están utilizando WhatsApp, están utilizando Google G Suite o Google Classroom, que es gratis. Microsoft Teams, Zoom, todas esas cosas. Todas estas herramientas son gratis, vamos a estar claros. El problema es si el profesor la sabe utilizar y si los estudiantes tienen la herramienta, la computadora. Yo acabo de salir ahora de una reunión con 65 colegios privados de INEP. Escuchándolo, ya habían de Precolare, de La Vega, de Santiago, de la zona este, o sea, de todos lados. Y me sorprendí en ver que la totalidad de ellos, todos tienen su plataforma virtual y todos lo están trabajando. Algunos más sofisticados y otros utilizando las plataformas gratis. Entonces, usted dijo, la primera pregunta es, ¿cómo los colegios privados han hecho la transición de una educación presencial a una educación virtual? Y la respuesta es honesta, es con mucha dificultad. Se ha hecho con mucha dificultad. Ya hay varios colegios que venían, y eso es parte de lo que estaba escuchando ahora en esta reunión, o sea, muchos colegios ya venían utilizando plataformas digitales para suplementar su educación presencial. Entonces, no es algo nuevo para muchos colegios. No te voy a decir que es la gran mayoría, pero hay muchos colegios, 300, 400, 500, no sé. O sea, hay muchos colegios que están realmente proveyendo una educación a distancia. Hay un sinnúmero de plataformas disponibles. Nosotros le hemos ofrecido nuestro aporte al ministerio, a través de EDUCA, a través de INICI, a tratar de colaborar. Pero de que hay muchas herramientas, las hay. Y quiero nomás darte una pequeña anécdota. Yo el año pasado, en la institución que yo presido, traté de hacer un piloto para que mis profesores migráramos como un 10 o un 15% del contenido a una plataforma virtual. Todos los profesores me dijeron que eso no era posible, que eso era muy difícil, que no se iba a poder, que los papás se iban a quejar. ¿Y qué terminó pasando? Que cuando tuvimos la suspensión de docencia, en siete días, en siete días, la mayoría de los profesores tuvieron que adecuarse a este nuevo paradigma. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que el sector educativo dominicano, tanto el público como el privado, se está desarrollando, y ahí estamos desarrollando competencias. Porque se está hablando de la tecnología, se está hablando del estudio autodirigido, se está hablando de la independencia, se está hablando de organizar tu tiempo, del pensamiento crítico. Entonces, no todo es mala noticia. Yo sé que estamos muy preocupados, pero hay luces de optimismo en el horizonte. Así es. Yo estaba viendo los modelos que han podido subsistir con efectividad. Y solamente tenemos cuatro países en América Latina. Uruguay, que es el pionero, porque hace más de 12, 10 años que establecieron su sistema online educativo también. Todos los niños tienen su tabla. Ya se sabe, recuerden ustedes que desde el gobierno de Tabaré Vázquez, el primero, y después Mujica, hicieron un acuerdo con la UNESCO y le dio una tabla a cada niño, sin búsqueda ni nada de estas cosas. Y además de que tenían un sistema ya conectado. Segundo, estaba Chile, naturalmente. Luego México. México y el cuarto país, dos recuerdos y más o menos Argentina. Pero si nosotros colocamos a la República Dominicana en ese ranking, ¿en qué lugar estaríamos de seguir la escuela y la educación a través de las plataformas online que tantas herramientas tienen? Ricardo, es una pregunta muy difícil. Yo no te tengo una respuesta. Yo me orientaría a que nos lleváramos de las pruebas PISA, donde nosotros salimos en el último nivel. Sin embargo, lo he dicho... En tecnología y ciencia, sí. La evaluación en ciencia y tecnología. Yo lo he dicho anteriormente, y lo voy a repetir, porque a la gente le gusta ser muy pesimista. Tenemos unos muy buenos técnicos en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Educación Superior. No todo, pero hay muchos que son muy buenos y saben lo que están haciendo. Nosotros lo sabemos eso, es que hay gente muy buena ahí. Sí, o sea, la gente quiere decir, no, eso no sirve. No, espérate, eso no es así de fácil. Por ejemplo, yo te hago el ejemplo. En Uruguay, sí es cierto lo que tú dices, que dieron las tablets y ese tipo de cosas, pero luego tuvieron problemas de conectividad. Ajá. Y también, el problema es que de una vez que tú te casas con la tecnología, cada tres años tienes que renovarla. Tienes que renovar. O sea, no es decir que tú le diste una tablet al niño y va, va. ¿Y qué pasa del contenido? ¿Y qué pasa de la protección emocional de ese niño que no se ponga a ver cosas que no debería estar viendo? Entonces, hay varios aspectos. No es tan sencillo. Sin embargo, debo decir que República Digital están haciendo unos esfuerzos muy interesantes. El Ministerio tiene gente también en eso. Pero es una logística grande y compleja. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo prefiero que hayan hecho algo a que no hayan hecho nada. Y se están haciendo unos esfuerzos a través de República Digital y el Ministerio. ¿Pudieran ser mejor? Totalmente. Es más, la del sector educativo privado también pudieran ser mejor. Estamos aprendiendo cada día. Pero yo creo que esto no lo para nadie. Y mi esperanza es que a través de la tecnología, más tecnología, que tiene sus deficiencias, porque no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual. Pero es lo que tenemos. Vuelvo y repito. Lo perfecto es el enemigo de lo posible. Y ahora, en la estrategia de la República Dominicana, no solamente en educación, en salud, en todo lo necesario, es que es lo factible y lo posible en este momento. Entonces, yo creo que la República Dominicana debe seguir invirtiendo en plataforma tecnológica. Y creo que es obvio ya que es estratégicamente esencial para la educación de la República Dominicana. tanto la pública como la privada. Antón, una cosita. Ah, perdón, Fafa, perdón, que no te vi. Fafa, adelante. Siempre, siempre, la necesidad ha tenido más fuerza que la razón. Usted se refiere al hecho de que le dijo a los colegios antes de enfrentar este problema que había que asumir el problema nuevo. de la virtualidad como un recurso. Y la reacción espontánea fue de que eso no era posible. Y entonces se produce la necesidad para este hecho y a los siete días están probando que no había otra salida. Y eso, yo quisiera que en la relación de ustedes con la Secretaría de Educación, les metieran a ellos también en la cabeza. que no esperen el derrumbe. Que es verdad, a tal grado de que la virtualidad está siendo un instrumento incorporado a todas las actividades, que yo tengo una doctora, Ana Robles, que está haciendo ya, que está haciendo ya consulta por esta vía. Es decir, que hasta la consulta se pueden hacer por ello. Y desde ese punto de vista, tal vez sea una gran contribución que esa existencia de la unidad de los colegios privados, de la que usted puede hablar de ello, motive a educación y tendrá esas dos cosas seguro una repercusión en toda la sociedad. Porque nadie podrá ignorar el impacto de lo que eso representa en la educación. Este país está muy atrasado. Yo quisiera de verdad que ustedes se compeneten con la educación, con el ministerio, para que lo ayuden a que esto no sea solo una labor de ustedes, sino que también sea de la política estatal de la educación. Rafa, mire, lo que usted dice, no tengo más palabras que añadir. Me parece justo en el punto. Me recuerda a como hablaba y lo que diría mi padrastro, que en paz descanse, Luis Heredia Bonetti. Era así de puntual con sus expresiones. Y creo que usted lo ha sido. Yo quiero decirle, y vuelvo y repito, miren, en esta situación de tanta preocupación, yo he tomado la decisión personal de ser optimista y enfocarme en las posibilidades a futuro. Y no enfocarme en las preocupaciones que tengo muchas, al igual que todos ustedes que están aquí y todo el pueblo que los escucha. Tenemos muchas. Nosotros tenemos varios años ya como AINEP en colaboración con el Ministerio de Educación y por eso le hablo con propiedad. No este ministro. Todos los últimos dos, tres ministros que han pasado. O sea, ha habido un acercamiento de parte de la institución educativa privada para colaborar en cómo nos sea factible y cómo se nos permita, aportando ideas, aportando mejores prácticas, colaborando, posiblemente haciendo alianzas público-privadas de la mano de EDUCA, de la mano de INICIO. Pero el problema de la educación no es la República Dominicana, porque nosotros los dominicanos somos los más grandes críticos de la República Dominicana y la verdad es que muchas cosas aquí se están haciendo relativamente bien considerando las limitaciones que tenemos como nación. Entonces, la República Dominicana no es diferente al resto de los países OSD o de los países de Latinoamérica con el tema de la educación, los problemas de la virtualización, los problemas económicos de los padres, los problemas de la conectividad de los muchachos, de los equipos. Todo esto son problemas regionales. Yo me atrevo a decir que la República Dominicana está, no es el primero, pero definitivamente en el primer quintil, llamemos, de naciones que están mirando eso. Yo entiendo que el problema de la educación es estratégicamente complejo. Señores, esto no es un problema técnico. No es que nosotros le vamos a decir tírale dinero que eso se resuelva. Esto es un problema adaptativo. Esto es un problema que requiere de que todos los actores del sistema educativo dominicano, incluyendo el empresariado, que es el que va a contratar a estos muchachos, tenga aportes sobre cómo debemos de meterle la mano y solucionarlo. Porque ciertamente tenemos un sistema con muchas deficiencias. Y ojalá, mi espíritu, mi deseo sería encontrar una forma de que entre los educadores, los empresarios, el gobierno, la NGO, comunicadores como ustedes, tratáramos de realmente buscar una forma de ser efectivos en la educación y que tratemos la educación como se trata el Banco Central aquí, que nadie relaja con el Banco Central y la tasa de cambio, la inflación. Eso no son temas que se politizan. Entonces, ahí es que tenemos que llegar con el tema de la educación. Como bien te dijo, aunque muchos colegios han logrado dar la docencia con efectividad por medios virtuales, no todos. Hay algunos y me consta que han tenido problemas ya sea por la conectividad o por la falta de constancia, por una serie de variables. Y yo siempre he sido partidaria de no tratar con igualdad situaciones desiguales. Esto ocurre en paralelo con que muchos padres que tenemos niños en edad escolar nos ha bajado la productividad por suspensiones laborales y consecuencia de la cuarentena. ¿Qué vueltas se puede buscar? ¿Qué usted propone en esos casos donde las clases no se han podido dar completas en términos de los pagos de las mensualidades, quizás una discusión, quizás un acuerdo, un plan de pagos, algún bajadero para ayudar a los padres? Mira, Leila, qué bueno que tú preguntas eso porque ese debe ser el tema trending, y no verdad, en social media. Estoy aprendiendo en las últimas semanas qué es lo que es trending y qué es social media. Para los que tenemos niños es uno a... Pero yo sé que ignorar que esa preocupación está latente en la sociedad dominicana es ridículo. Entonces yo te la enfrento y te la voy a contestar de la mejor manera posible de la siguiente forma. AINEP ha recomendado, lo primero es que los colegios son coeducadores junto a la familia. Entonces, una institución educativa, sea pública o privada, pero yo me refiero a la privada, tiene que tener una comunicación con su asociación de padres y madres que nosotros la llamamos APMAE, APMAE para corto, asociación de padres, madres y amigos del colegio. Todo este tipo de tema económico, de índole económico, debe de ser consensuado con la asociación de padres de cada colegio. Porque, ¿cómo tú te vas a ser enemigo de tu propia comunidad educativa, de la gente que depende el colegio para, no este mes, no, para el año que viene y el año después? Entonces, la comunicación entre la asociación de padres es esencial. A mí no me gustan, y esto es a título personal que te lo digo, no como presidente de AINEP, no me parece que colegios que toman una medida autoritaria y no le hacen caso a los papás y no le cogen emails o no le prestan el servicio y como quiera quieren cobrar, a mí eso no me parece razonable. Yo no creo que debería ser, y ya lo he dicho en otros programas. ¿Qué deben hacer los colegios? Como debe hacer toda institución en este país, es ser solidario. Ahora, creo que alguien, creo que el señor Domingo lo dijo antes de yo entrar, no todo el mundo en este país está en la misma situación. Entonces, las medidas no deben ser unilaterales para todo el mundo. hay familias en una institución educativa que están mucho más presionadas económicamente que otras y es posible que un 20% no sea suficiente, es posible que esa persona lo que necesite es que tú le digas, mira, te voy a dar una beca del 50% y págame en diciembre como tú puedas, como también hay otras que a lo mejor con un 2, un 3% puede tener, superar el tema o que tú le digas, mira, en vez de pagar la cuota que tú debes en mayo, divide esa cuota como me ha hecho el Banco Popular a mí, mira, págala, en vez de un mes en mayo, paga abril, mayo, junio, julio, divídela en cuatro cuotas. Entonces, no hay una sola solución, lo que sí yo te digo a ti, a todas las madres, porque yo sé que las madres son las que cargan muy pesado con el tema de la educación de los niños, le digo a todas las madres, yo creo mucho en la comunicación, defiendo el sector educativo privado de la siguiente manera, yo no estoy de acuerdo con algunas personas que dicen, vamos a dar un descuento de un 50%, a la escolaridad educativa privada, y yo digo, bueno, ok, pero, ¿qué vamos a sacrificar por ese 50%? Tú como padre o madre estás dispuesta a sacrificar la calidad, porque si es por calidad, entonces, vamos a bajar un 70% y vamos a dar una calidad que no es sostenible, pero esa colaboración, esa conversación, ese respeto, que es lo que pide la institución educativa privada, lo que pedimos es respeto de que se nos entiendan nuestras situaciones, ahora bien, la institución educativa privada tiene un deber, un deber con esa familia, de apoyarlo y buscarle el bajadero, como tú dices, para ayudarlo a sostenerlo en esa comunidad educativa, y hay personas que están sufriendo mucho más que otras, aunque yo creo que en general, en este país, con muy pocas excepciones, todos estamos sufriendo, pero ignorarlo y taparnos los ojos y decir, no, no pasa nada, yo creo que eso no es una estrategia adecuada, hay que enfrentarse, hay que hablar con las comunidades y con las familias. Bueno, Antón, Antón, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, muy interesante su participación, volveremos a llamarle a Antón cuando ya retome la normalidad esto, a ver cómo se hace la transición, entonces. A ver, muchas gracias, señor, suerte y éxito a todos. Muchas gracias, Antón, Argeni.